¡Hola amigos! ¡Estamos en la fiesta mexicana! Para empezar, tenemos carne con sabor a tacos y nuestra sabrosa salsa picante ¡Mac Salsa Sando! Además, con mucha lechuga ¡Locs Space y Lettas! ¡Y nuestro Chicken McNugget con Hot Chili Sauce! ¿Quieren probar? ¡Jefe, jefe! ¡Hola amigos! ¡Sonreír no cuesta nada! ¡Me ques con daño! ¡McDonalddo!